¿Cómo están todos? Les habla nuevamente JP de JP y los Jammers y esta vez para traerles un nuevo tutorial en el que vamos a explicar cómo pueden descargar nuestra aplicación totalmente gratuita que está enfocada en celulares y smartphones, especialmente aquellos que tienen un dispositivo con sistema Android. Lo único que tienen que hacer es desde el celular ingresar a su buscador. En este caso les voy a demostrar cómo también pueden hacerlo desde su laptop o su PC porque la aplicación la pueden descargar igual y con un cable USB pasar. Pero en teoría desde el celular o desde la laptop ingresen a su buscador. En este caso yo voy a usar el Google Chrome y escriban en la barra de dirección la página reverbnation.com.jp de los Jammers. Una vez hecho esto les va a derivar en esta nueva pantalla que es el perfil oficial en esta página. Nuestro perfil oficial, como pueden ver acá a la izquierda están todas las fotos que siempre estamos actualizando. Aquí al medio están las canciones que de igual forma si ustedes quieren descargarlas en su celular o en su laptop o PC, lo único que tienen que hacer es hacer clic en el botón Download de la canción que quieran y automáticamente va a ser descargada en su dispositivo. En este caso lo que queremos es descargar nuestra aplicación. Así que como pueden ver nos vamos a esta parte de la derecha donde dice Mobile App. Y aquí hay dos íconos, dos links en realidad. Uno es del sistema Android y el otro es del sistema iOS o mejor conocido como iPhone. En este momento no está disponible el sistema iOS, nuestra aplicación para iPhone, pero sí para Android. Entonces simplemente entren en ese link al Android y van a poder pasar a esta nueva pantalla. En esta nueva pantalla lo único que tienen que hacer es Get it on your Android device, hacer clic o tapear. Les va a aparecer esta nueva pantalla donde a su derecha está el código QR. Para aquellos que están haciendo esto desde su PC o laptop y tienen su celular disponible y tienen obviamente lector de código QR, lo único que tienen que hacer es escanear el mismo y la aplicación se va a descargar a su celular. Aquellos que no lo tienen y están haciendo directamente desde el celular tienen que entrar a este link. Entran en este link y les va a aparecer esta pantalla donde les dice si quieren descargar la aplicación en su celular. Lo único que tienen que hacer es presionar Download y la aplicación va a empezar a descargarse. En este caso se está descargando en nuestra PC, pero la idea es que se descargue en el celular. Una vez terminada la descarga lo único que tienen que hacer es irse a su carpeta en la que usualmente guardan todo aquello que bajan tanto de la Play Store o App Store o usualmente descargase en su PC. Y lo único que tienen que hacer si están desde su celular es abrir la aplicación. Les va a preguntar si quieren instalar y obviamente aceptan la instalación. Y les va a abrir la aplicación nuestra que es bastante entretenida porque tiene un montón de opciones. Además de la historia de J.P. y los Jammers, videos, fotos, obviamente todo completamente gratis. Van a tener las canciones con las letras respectivas. Además todo aquello que colguemos y actualicemos en esta página ustedes la van a tener en primicia y pues va a estar bien, bien, bien interesante. Así que básicamente es eso amigos. Gracias por su tiempo, por su buena onda. Cualquier duda o pregunta no duden en escribirnos a nuestro Facebook y bueno, en este post, ¿no? Así que espero que les guste mucho este tutorial, que les sirva hartísimo y si les gusta la aplicación pues compártanla y así seguimos difundiendo nuestra música. Gracias, cuídense mucho, chau.